Que ese es un tema para tocar el de este muchacho ¿El de Romeo Santos? Sí, sí, después lo vamos a tocar No, yo te quería hablar de eso Yo te quería hablar... No, yo también Yo necesito que alguien me explique el fenómeno Romeo Santos Explícamelo No, vos sos un tipo que me podés... Acá me están diciendo que hay celular doble chip Pero bueno, ya estamos... No, bueno, pará Contame el fenómeno Romeo Santos No Es mortal y hay que hablar de ese muchacho Algo pasó con ese muchacho A mí no me coincide, a mí lo que me pasa no me coincide el cuerpo con la voz Ahí me desconcertás Si me venís grandote, cantame como Julio Sosa No me cates Yo quiero que me des un beso No, cantame, andaste a matar Decime, bésame O sea... No, sacalo, sacalo, sacalo Sacalo, sacalo Por favor, hay un límite Sacalo, sacalo Julio Sosa te decía Buenas, soy Julio Sosa Vengo de una gira por México, Perú Este tango habla por mí Por una cabeza Listo, batón Diango te venía Hola, ¿cómo están? Corazón Este te viene Pin, pin, piripim Son todas las canciones iguales Y hace, ¿viste qué hace? Viste ¿Quién escuchará a Romeo? Habla en tercera persona ¿Quién es Riquelme? ¿Quién es Riquelme? Andate a Dominicana Y aparte Escucha esto Mi papá me enseñó Que a la mujer no hay que rogarle Vos nunca le rueguen Primero cantá como un hombre Me decían Yo por ahí cantaba las canciones de jardín Yo tiré mi gato al agua No, como un hombre Entonces Yo tiré mi gato al agua Ahora ¿Cómo entendés esto? Un tipo que aparte La canción más conocida es Un tipo que le ruega a una mujer ¿Escuchaste la letra? Llévame contigo Ya no aguanto en la prisión Pesado Llévame conmigo No seas malista No, bro, no Llévame contigo Insiste Caprichoso A mí me dejan por mucho menos Y lloran con él No lo entiendo Y hoy noche de sexo Está esto para mí Está esto Está esto de gritarlo ¿Quién quiere un beso? Dice ¿Quién quiere un beso para Romeo? ¿Quién quiere una poesía? Yo creo que está esto de decir ¿Quién quiere una chota para Romeo? ¡Romeo quiere una chota! ¡No! ¡Decilo, Romeo! ¡Decilo! Está todo bien ¿Estamos abiertos o estamos en el 2015? Hoy es noche de sexo Esa la canta otra igual Fue todo lo mismo La otra A partir de hoy Las emisoras las detesto Yo si soy González Solo Le hago un juicio ¿Cómo te vas a meter con la radio? ¿Escuchaste la canción? No A partir de hoy dice Las emisoras las detesto Como que odia la radio Son letras raras Un tipo que le canta a la radio Yo no sé Y llena Y es respetable Yo me saco el sombrero Pero que me coincida el cuerpo con la voz Nada más lo que quiero Un poco más grueso Porque el otro cantaba Ojalá que llueva café en el campo Era más bebé Me llena el aco seco de trigo Más pué Pero este no ya Dígame contigo Ya no aguanto la prisión ¿Qué te metieron preso? ¿Qué te dejen ahí? Escuchame Pero bueno Diferente es Pero tiene muchas fans Diferente ¿Vos encontrás alguna diferencia Entre las fans de Romeo Santos Y las fans de Arjona? Y es distinto La de Arjona Hay Yo creo que Volviendo un poquito Al Whatsapp ¿Qué tipo de Whatsappero soy yo? Sí Uno tiene que preguntarse ¿Qué tipo de Whatsappero? Yo por ejemplo Te lo puedo decir Te lo quiero preguntar a vos Yo soy un ladri De poesías ¿Vos sos un ladri De poesías? Sí ¿A qué te referís? Yo te veo una mujer Y te digo ¿Qué poesía le cabe? Mejor es Tengo un archivo Vos ves a una mujer Y tenés un archivo Y ya más o menos Según la mina Sabés qué poesía le cabe Llegué al estudio Que si vos a una mina De Sabina Le mandás una poesía De Sabina Achicás Camina ¿En serio? Ahora, lo que le mandas Es una ricotera Vamos aclarando el panorama Que hay pingüinos en la cama Porque no cogiste más Tenés que ser preciso Porque esto es un arte también Pará Anda espacio Que genial Pará Pero vos lo entendiste ¿O no lo entendiste? Pará, es tremendo Pará El tipo que domine En el Whatsapp Sí Saber Por la pinta de la piba Que escucha Ya tiene el camino O sea, cierraste A una que siga la renga Le mandaste una frase de Arjona Fuiste Sí Y si le mandaste una de Arjona Este A una que le gusta Que viene con la cosa A Iron Maiden O la que está de Jimi Hendrix acá Le ponés Llévame contigo No seas malista No, no, no Yo creo que te viene a buscar El grupo Ojeo Te sacan como los chilenos Los mineros Te saca la federal O sea, tienen que tener Estos cuidados chicos No lo hagan en sus casas solos Consulten esto No se puede hacer La utilización del emoticón ¿Qué onda? ¿Aprobás la utilización Del emoticón? El emoticón Yo también creo que Yo creo que tiene que haber Una entidad que lo regule Porque es muy ambiguo ¿Cómo una entidad Que regule el emoticón? A ver Porque el emoticón Está cagando el vocabulario Ya directamente Vos antes Es una mujer Te escribí una carta Y vos estabas toda la semana En tus días de soledad Analizando Cómo escribe El punto, el coma La poesía que te puso El dibujito de la casita Después con el mensaje de texto Vos por ejemplo Le decías te amo Ella te decía Yo también te amo Y como estaba solo e inseguro Casabas ¿Cómo le decís a una mina? Te amo Y te mando un emoticón Con corazones que salen de los ojos ¿Qué mierda la hago toda la noche Mirando eso? ¿Me explicas qué quiere decir eso? ¿Me lo explicas? ¿Tiene que ver un ente Que regule esto? ¿Quiere decir esto? Pues yo no puedo estar mirando Tú a un tipo Que le salen corazones ¿Qué te pasó? Chocaste Y te deformaste ¿Qué es eso? Freddy Krueger Explícamelo El corazón latiendo Yo me ilusiono con el corazón latiendo Ah viste hay un emoticón Que late el corazón grande Y late cada vez más Pero bueno Lo vemos cuando nos vemos Y vos te ratoneabas Con ese mensaje de texto Ahora te mandan el mono Que se tapa los ojos Con la cara Con las manos Ese mono hijo de puta Te mandan un mono así ¿Vos lo viste? ¿Y qué significa eso? No sé qué quiere decir ese mono Te voy a hacer de todo Voy a ir con el Y te hacen el mono ¿Y qué es eso? ¿Por qué el mono, boludo? ¿Y qué significa el mono? No sé Y hay emoticones Aparte que para qué están Para qué está el choclo Yo a veces paso por el choclo Y digo El choclo Tiene razón Se ríe En los momentos Tomámosle un aplauso A vos Si eres un genio ¿Para qué está el emoticón El choclo, boludo? Para qué O no, Ariel ¿Para qué está el emoticón El choclo? Salvo que tengo granos Y le mandes un choclo La berenjena ¿Para qué? La berenjena, Ale Yo recibo una berenjena Y me cago todo Yo estoy esperando No recibir una berenjena La cabra Yo qué sé Yo le mando a la chica Hola, tengo a la neverte Le mandás una cabra Hay que sacar Y hay otros emoticones Que yo creo que no están Y tienen que estar Que no están Y que deberían estar Si yo estoy pidiendo esto ¿Vos crees que hay emoticones Que no están y falta A ver Con qué viene, boludo Andá a ver con qué viene Despacito ¿Qué emoticón no está Y vos crees que debería estar? Yo si estoy con mi novia No puedo ponerle al lado de mi novia Vista que estás con tu novia acá Comiendo o en el auto Nos vamos de puta No se puede poner eso Tiene que ver un emoticón Mandás un Daniel Osvaldo Por ejemplo Y se entiende Y se entiende Una carita con Osvaldo Ya se entiende Nos vamos de puta Y que esté código ¿Cómo? O sea, vos estás acá Estás con tus amigos Mandás la cara Sale un Osvaldo Y sale un Osvaldo Nos vamos de puta Ya se sabe Después ¿Cómo te fue con la mina? No le podés poner Ayer me comí una pendeja de 22 Un Santiago Valle en cadena Con unas palmitas Sí ¿Qué mal la estoy pasando? Nunca te hago audio Nunca te hago audio Cuando la querés dejar la mina Me podés decir Mirá mi amor Por WhatsApp Quiero decirte Me quiero tomar un tiempo Un Ivo Cucharida Corta la bocha Ya sabés que está todo mal Un Ivo Cucharida Corta la bocha Se terminó todo Lo que me está funcionando A mí son los cuatro conejos en cadena ¿Cuatro conejos? Pará ¿Cuatro? Pero dejame pensar ¿Te funcionan Una cadena de emoticones Cuatro conejos en cadena? Están saliendo mucho No entiendo No, sale mucho Yo los hago trabajar Los tengo en blanco Pero aparte salen en cadena O sea, cuatro conejos Los voy tirando en el directorio Algunas te dicen Che, boludo Que te estás drogando Pero la que te dice Que es tierno Prepará la vaselina Porque funciona Los cuatro conejos en cadena Eso yo le doy utilidad O sea, que vos querés Che, eres sexo Tengo un tic, discúlpame Cada 30 segundos necesito Tengo un... Es que escucho a Romeo Santos Y me dan unos deseos irrefrenables De trasvestirme Con Romeo Santos Como te parece Bueno, está explotando Del otro lado La gente es tan enloquecido Yo Voy a aprovechar Porque tenemos mucho tiempo todavía Voy a pasar Voy a dilemear un rato con vos Y están muy divertidas Las preguntas que tenemos Para el dilema Y están muy divertidas